Niños, niñas, jóvenes y adultos artiguenses asistieron al Auditorio Municipal este lunes para presenciar la versión en inglés de la obra de teatro Sin Battle Marino. La actividad fue promovida por docentes de la lengua inglesa. Hace varios años ya que está viniendo The English Company, es una compañía de Montevideo de teatro en inglés para adultos y para niños además y siempre traemos para niños y bueno, invitamos a todos los institutos y traemos a los chicos del liceo. Si bien está orientada para niños de 7 años, el inglés es bastante accesible y se entiende en general y tenemos chicos más chiquitos y más grandes. ¿En este caso de qué se trata la obra? La obra de este año es Sin Battle Marino, Sin Battle de Sailor. Son dos artistas en escena pero traen toda una cantidad de escenografía desmontable que está muy interesante. ¿Cuántas funciones y cómo se ejecuta esto y qué aplicación tiene para el aula también? Bien, perfecto. Tenemos dos funciones, ahora a las 11 de la mañana y a las 14.30. En el aula nos mandan antes, con mucho tiempo de anticipación, nos mandan un booklet que es una serie de actividades para poder trabajarlas en diferentes niveles y además las canciones en un CD para poder trabajarlas también. ¿En este momento interactúan los participantes con la gente del escenario? No, no, excepto cuando saludan o buscan a alguien, pero en general no interactúan. Una forma de reafirmar todo lo que se aprende en el aula, llegando a los alumnos aquí de una forma bien diferente. Usted como docente, ¿qué reflexión se puede hacer? Totalmente, como siempre les digo a mis chiquilines desde hace años cuando los invito a venir, es que en general ni nosotros que somos docentes de inglés tenemos oportunidades de poder ver teatro en inglés y bueno, es una oportunidad que se da una vez al año para nosotros y nos gusta compartirlo con ellos y bueno, siempre es cultura, que nunca viene mal. ¿Motiva para seguir gestionando que vengan este tipo de obras? Totalmente, desde la primera vez que vinieron quedaron encantados con el público de Artigas que siempre ha llenado el auditorio en todas las funciones y aparte de nosotros, a ellos también los motiva muchísimo.